La modernización de las aduanas va viento en popa, prueba de ello es que el puesto fronterizo de Angiatú en Santa Ana será construido. Esta obra se realizará con fondo de Fomilenio II, institución que aportará más de 16 millones de dólares para la obra, por lo que firmó el contrato con la empresa constructora. El proyecto involucra, además del diseño, la construcción de nuevas edificaciones del recinto fronterizo, sobre todo va a haber un equipamiento de infraestructura tecnológica que le va a permitir operar de manera automática en las operaciones. Según el director general de aduana de El Salvador, esto permitirá que el paso de los usuarios sea más fluido. Es una aduana que engloba los conceptos del comercio internacional, porque ahí está saliendo y entrando el producto, casi que en un 95% de nuestra plataforma industrial exportadora. El director ejecutivo de Fomilenio, por su parte, dijo que esta será una obra con altos estándares de calidad y es parte del desarrollo que necesita el país. Este es un recinto fronterizo de suma importancia para el sector exportador salvadoreño, porque es a través de ese recinto fronterizo que se realizan las exportaciones terrestres que tienen como destino Europa y la costa este de los Estados Unidos y de donde provienen también algunas de sus principales materias primas. Se espera que la obra sea finalizada en un año, de acuerdo a lo pactado con la empresa constructora. William Aguilar, Telenoticia 21. Telenoticia 21.